Bien amigos, seguimos con más información y ahora presten mucha atención porque con el objetivo de combatir el robo y comercio ilegal de equipos móviles, a partir del 26 de febrero se realizará el bloqueo de celulares cuyos códigos IMEI hayan sido detectados como clonados o duplicados. Los detalles se los contamos en la siguiente nota. Cerca de un millón 500 mil celulares fueron robados a nivel nacional durante el 2023, así lo reveló el informe del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones. Por esta razón hoy se busca detener la venta de estos teléfonos con IMEI clonados o duplicado. Para lograr tal fin, OZIPTER realizará un bloqueo de estos equipos desde este 26 de febrero. Se van a bloquear más de 129 mil IMEIs detectados como clonados y esto va a impactar en más o menos 250 mil líneas en servicio, que son más o menos más de 56 mil líneas que se han visto impactadas con estos bloqueos. El IMEI es el número identificatorio y único de cada celular. Es como si fuera un DNI identificatorio. Sin embargo, determinadas organizaciones delictivas han logrado clonar estos números para lograr sus pechorías. El IMEI que aparece al marcar el asterisco numeral 06 numeral. Entonces aquí nos aparece el código de IMEI que son 15 dígitos que tiene que coincidir con el que está pregrabado. Según cifras de OZIPTER, el robo de celulares ha disminuido en un 27%, esperando que con estas medidas estas acciones criminales disminuyan. Los delincuentes muchas veces cuando realizan el robo del equipo, este equipo va a ser incluido en una lista negra. Pero sin embargo, lo que hacen estos delincuentes es adulterar el código IMEI, el código que identifica de manera única al equipo, y copian un IMEI de un equipo que está siendo lícito, que no ha sido reportado como robado. Somos los propios usuarios quienes debemos de dejar de comprar en lugares donde venden celulares de dudosa procedencia, pues detrás de un robo podría haber una muerte.